hola que tal gente bonita de aquí de allá y de acuya aquí Ilesama 100 days to create art or 100 days to create either way is great cien días para crear arte o cien días para crear como sea esta regio welcome welcome to all of you who happen to be here and who have subscribed to this channel I appreciate your kindness your time and most of all because you have been here for a long 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 time or for a very short time I think it is phenomenal creo que quiero agradecer primeramente a todos y cada uno de ustedes que han estado conmigo o que se han inscrito en este canal muchísimas gracias porque bueno me dan su tiempo y de alguna manera comparten conmigo esto que a mí me gusta muchísimas gracias ya sea que estén conmigo desde hace un buen rato o por un ratito muy reciente also I would like to thank you in case if you happen to be this your first time thank you so much y bueno también me gustaría agradecerle si es que está aquí desde apenas hace un ratitito quiero decir a la mejor hoy es su primera ocasión muchísimas gracias and after this I think I would like to wish you to all of you wherever you are in your kingdom kingdom universe world paradise spot at work with friends just be happy and wishing you the best of the day of the afternoon of the night or in your life diciendo sinceramente que todos y cada uno de ustedes desde donde se quiera se encuentren en este rinconcito de nuestro planeta tierra en su paraíso en su reino en su universo bueno pues se la estén pasando lindo y estén contentos sobre todo cargados de mucho amor mucha energía y muchos deseos de seguir este superándose y seguir disfrutando lo extraordinario de la vida aún con estos avatares que a veces nos da así que los dejo y estamos en un ratito regresando so I will leave you and we will be back so y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.